Cuando pasará que se crucen los caminos, en cualquier lugar, tengo ganas de pasar contigo una noche más. Solo espero que tu corazón resumo un grito del mar, me estoy ahogando de amor, nadie me venga a salvar. Solo espero que tu corazón resumo un grito del mar, me estoy ahogando de amor, nadie me venga a salvar. Solo espero que tu corazón resumo un grito del mar, me estoy ahogando de amor, nadie me venga a salvar. No puedo negar que te quiero hasta el final, para bien o para mal. No puedo negar, no puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la princesa dueña de mi fantasía.